Los números de emergencia nos reportan el incendio de una casa habitación Llegar a las unidades observamos una casa habitación de dos pisos Completamente en llama Lo que es la cochera, es parte de la cocina del domicilio Aquí nos indican adentro de la cochera un vehículo y un tanque estacionario de mil kilogramos Por eso nosotros estamos haciendo controlado al igual que la cocina Les puedo comentar que la familia de aquí del domicilio completamente a salvo, sin lesiones Y hasta ahorita por lo menos ya comenzando a controlar incidentes Están llegando más recursos, más elementos Para hacer ahí los relevos necesarios para seguir controlando las cosas Nos indican que por ahí el encargo que estaba dentro de la cochera Traía algunas joyas mecánicas Probablemente sea por ahí en los partidos De cualquier manera ya mandamos traer nuestra unidad especial en investigación de incendios y explosiones Para que de todas maneras finquen la escena Y pues ya en un momento de haber que determinar algo Pues ya ellos los investigadores terrestres estarán en cargo de ello